Muy bien, estamos acá con Guadalupe de Arpías, una mañana muy movida aquí en Salta, en pleno centro, plazoleta, cuatro siglos, marchas, manifestaciones, movilizaciones, concientizaciones y ahora aquí con Arpías, Libertad para Iggy, 7M, Día de la Visibilidad Lésbica. Bueno, contanos, ¿de qué se trata? Bueno, nosotros estamos hoy acá reclamando por Libertad para Iggy, es una compañera lesbiana de Buenos Aires que fue atacada por 10 hombres en autodefensa, le quitó la vida a uno de ellos y bueno, hoy está presa. Esto pasó en octubre del año pasado y fue hostigada siempre, digamos, por ser lesbiana visible, entonces como Arpías nos sentimos muy interpeladas y acompañamos esta lucha. Ahora, estamos en un mundo de modernización, estamos en una época donde los cambios ya deben ser aceptados por la sociedad, donde ya no debemos ocultarnos más porque somos libres, pero sin embargo parece que eso nos está cumpliendo. No, no, nosotros lo vemos acá, lo vivimos, digamos, ser una lesbiana visible tiene muchos riesgos, está siempre, digamos, la amenaza del vecino, el vecino del vecino, el amigo, que está, yo te voy a hacer mujer, las violaciones correctivas son una realidad hasta el día de hoy y bueno, Iggy casi lo vive, casi lo sufre, entonces ella se defendió, es lo que cualquiera haría, digamos, proteger su cuerpo, proteger su vida y bueno, ella está castigada hoy por esto. Hoy estamos hablando mucho sobre la violencia de género y la discriminación entre hombres heterosexuales y mujeres heterosexuales, pero también hay discriminación en el mundo trans, en el mundo lésbico, quizás un hombre gay no es marcado con el dedo, no es señalado, pero una mujer que decide orientar su sexualidad para otro lado, nació mujer pero no cumple con sus, entre comillas, acciones fisiológicas, esa es la señalada. Gay, estamos aceptándolo, lesbianas nos crucifican. Sí, mayormente, digamos, las lesbianas que tienen una presentación masculina, digamos, y que se visibilizan día a día, porque por ahí un poco uno pasa, digamos, solemos hablar de esto en el grupo, de que se pasa invisible o a uno la asumen heterosexual siempre, pero las lesbianas que todos los días tienen que estar y lo expresan en su vestimiento, en su cuerpo, en su léxico, en sus relaciones, en el barrio, ellas son las que más tienen que vivir esto, lo viven, lo sufren, es una cuestión que todavía no se termina, digamos. Las mujeres de por sí sabemos, digamos, que nos pesa un extra, digamos, de carga, pero para las lesbianas, digamos, no cumplir con ningún mandato, no ser agradable estéticamente a los hombres, estar con mujeres que son para los hombres estéticamente agradables, es todo lo peor, digamos, encarnamos un montón de demonios y sabemos que la vamos a pagar y ellos lo hacen notar con sus actos, digamos, tarde o temprano nos buscan, nos agreden, nos amenazan y bueno, ahí la agarraron entre 10, digamos, no hay nada más patente de lo que nos puede pasar que lo que le pasó a ellos. No se cumplen los derechos y ¿qué hacemos para que se cumplan? Y nosotros estamos pidiéndole al Estado primero que la deje libre, para nosotras, digamos, ya no, nuestra fe, digamos, para que se cumplan los derechos es cada día más poca, nosotros ahora interpelamos a la autodefensa, digamos, cuidarnos entre nosotras, cuidarnos y si vienen y me atacan me defiendo, pero el Estado no nos garantiza nada, digamos, no nos garantiza que si caemos presas por defendernos nos va a defender, no nos garantiza absolutamente nada, hoy en día los tipos que amenazaron a Igui amenazan a su familia impunemente y nadie hace nada, la policía estuvo interviniendo, no hizo nada, entonces es muy difícil para nosotros, no tenemos la respuesta de cómo garantizar, pero sí el Estado se tiene que hacer responsable para eso, para eso está, digamos, entonces hoy por lo menos que le devuelva su libertad, que es lo mínimo que puede hacer. Y con respecto a Salta, es una provincia muy paternalista, muy machista, a pesar de que estamos hablando de que va a haber cambios con respecto a las igualdades de género y todo lo que vos seguramente escuchas todos los días en los medios, ¿qué se vive hoy en Salta para las mujeres que son lesbianas? Y acá estamos en una situación bastante particular, o sea, sabemos que el otro día, que fue el 7M, Día de la Visibilidad Lésbica, pasamos en una marcha y nos insultaron un montón, digamos, o sea, es una cosa de locos, sabemos que estamos en una de las provincias más conservadoras, acá el milagro, la religión pesan muchísimo, la iglesia, le guste a quien le guste o no le guste, nos condena totalmente, nos augura un montón de destinos infernales, entonces el mensaje que le damos a la sociedad desde ahí es terrible, digamos, los medios de comunicación nos pintan con unas características, hace poco pasó que nos denunciaron de violentas, todas somos lo mismo, todas entramos en la misma bolsa, entonces acá en Salta sabemos que tenemos una situación bastante negativa para nosotras, pero de todas maneras hay que dar la cara y seguir luchando. Exactamente, bueno, las felicito por el trabajo que están haciendo y vamos a seguirles el rastro para ver cómo continúe esta y lograr la libertad para Iggy y que no haya más y que, como te decía recién, ¿no?, si un hombre que decide cambiar su sexualidad no es señalado con el dedo porque una mujer debe serlo, vamos a tratar de empujar para que esto ya deje de suceder. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.